¿Qué tal? Buenas tardes. Ya por aquí ando bañadita, arregladita y medio peinadita, porque tú sabes que a mí no me gusta peinar, mira los Tite Babies en todo su esplendor, pero está siendo el brisón de tu vida y obviamente que si está haciendo brisa me voy a espelucar, entonces para qué hacer eso en vano, ¿verdad? Vámonos para la calle. Hoy el sol salió resplandeciente y espectacular para toditos por aquí mis amores, aunque está un poquito fresco y bastante brisa alborotada, pero bueno hay que disfrutarlo cariño, hay que salir echársela patoneada, aunque este día es uno de los más tristes del mes para mí, todos los meses hay un día triste para la Tite, adivina cuál es, el día que hay que pagar el money, la renta, el alquiler cariño, pero bueno que se lo pueda hacer ¿verdad? Por estos momentos toca así, entonces dije Tite aprovecha este solazo que está haciendo, salte a divertir, a distraerte y nos vamos a ver osos cariño, vamos a ver osos, no sé, siento la garganta como que un poquito afectada, hoy estamos a día dominguito mis amores, no sé qué me pasa, me siento como ronca y además tengo el estomaguito, algo ahí, ahí, ahí que me está molestando, pero necesito salir hoy sí o sí porque mañana lunes, martes, miércoles, jueves, viernes viernes hasta el sábado tengo mucho mucho trabajo, entonces para donde voy a ir está hasta el jueves, entonces era hoy o hoy y obviamente que tú me vas a acompañar hemos llegado muchachones y muchachonas al lugar aquí en Levent, ¿tú te acuerdas que en cada año, todos los años, yo voy a grabar unos ositos que ponen? miren, esta vez lo hicieron así como en forma didáctica, dinámica, bueno no sé cómo se dirá, como en pantallas que chévere, ay no, pero es que no puedo WhatsApp y hay gente tomándose fotos, esta vez nos pusieron los osos wow guau guau miren, 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 miren te acuerdas que siempre me ponen los ositos fumocitos hormilón de regales yo pensé que chachi me dijo que habían puesto los osos pero que estaban colgando porque como ellos siempre los ponen colgando pero no, esta vez lo hicieron así en pantalla un mundo de gente, cariño, aquí en el centro comercial no sé si les dije, estoy en uno que se llama Osdilek, que queda aquí en Levent y en las pantallas, los osos están en el que se llama cañón yo dije, por ser domingo, de pronto no esté tan lleno, verdad, porque la gente me imaginé, yo en mi cabezota y como trabaja todos los días descansa, no quiere salir como la titirre, después de ti te la exploradora pero no, mi amor, tite no todo el mundo es flojo como tú vamos a entrar aquí a el CY Kiki Home, siempre venden cositas bonitas claro, no la mejor calidad de tu vida, pero si son bonitas curiositas, pues por ejemplo, esto se me hace bien furioso para las ensaladas, verdad bueno, no tanto no tanto de mi gusto este es de ropa pero yo ahí sí no compro ropa porque ahí sí como que se se daña enseguida como tornasol, ya viste bueno, que ya yo no estoy pendiente en comprar de estos cosillos vamos a ver qué cositas nuevas hay por aquí ay, yo aquí fue que me compré mi cosa de esta no yo creo que la mía me la compré mudo no me acuerdo mudo en linens algo así ay, yo veo una una youtuber aquí de Turquía y eso se la pasa comprando servilletas y servilletas y servilletas pero es que ella invita a un mundo de gente a su casa me dio el calor de tu vida obviamente me tuve que quitar esto lo que pasa es que está haciendo frío pero no para esto exagerada.com tú lo sabes ay, qué lindo mira, pantalón este qué chévere, verdad bonito como de lino de lino, verdad me imagino que así se llama la tela esta qué bonito me gusta estoy en mango yo no soy mucho de mango porque tú sabes que yo soy más deportiva pues se puede decir ni sé lo que soy yo soy lo que quiero ser payasa eso sí payasa sí siglos sin venir aquí a las de Chanel esto sí sí lo he visto que está como de moda las falditas así cambiaron todo ya la sobrina de Chachi no trabaja aquí no me gusta no gustarme yo no estoy capaz de ponerme eso la telita ahí que se te ve el infinito y más allá chachi esto se me ve todo el barrigón afuera de seguro de verdad que yo no soy de tienda de ropa a mí me gusta chismosear ropa pero cosas para la casa obviamente que me encanta nos encanta al chachi a mí nos fascina mirad qué lindo ¿verdad? esto se puso de moda ¿cómo sé? porque las youtubers que yo sigo lo tienen pero no me gusta no me gusta la verdad parece los que venden en el minono de eso de recuerdos que venden que vienen ustedes compra souvenirs venden así me dio hambre muchachones muchachonas imagínate que en la mañana hoy sí desayuné temprano pero en general yo desayuno una, una y media dos de la tarde porque hago mi ayuno intermitente a mi manera desayuné un yogurcito griego así chiquitico me lo puse en un platico chiquitico con granola arriba pero no ya se me alborotaron las tripas así que fui a Popeyes y me compré un combo de estos una hamburguesita de pollo ¿qué más? tiene papas tiene cebolla y unos cosas de esos nuggets con coca cola bueno ahora sí alimentarnos carreguita llena de corazón contento puedes creer me lo tragué todito todo me lo tragué no te digo no te digo yo no puedo hacer dieta no puedo es que estoy tratando de mantener este cuerpito para el verano pero la cosa está difícil es que cuando yo estoy en la calle me da el hambre se me alborota el hambre vieja sale así a relucir pero cuando estoy en la casa puedo pasar horas horas sin comer que no me da hambre bueno ya van a ser las cuatro y media no sé si irme ya he caminado bastante sino que no te he mostrado mi amor porque me distraigo y no sé yo pienso que a veces me voy a aburrir mostrando tienda aunque yo digo que ustedes me algunos mensajes y te vamos vamos a los centros comerciales porque a varios les gusta pero no sé como que tengo la garganta así como medio 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 entonces no no siento que puedo hablar muy bien tengo pensado ver pantalones necesito comprar necesito comprar pantalones nada más tengo como cuatro los veintiúnicos los que le he dado la chusera de tu vida y están más boquerosos para la muestra un botón no estos si son anchos lo que pasa es que a mí me gusta comprar los pantalones anchos porque yo camino bastante y necesito sentirme como cómoda sin sentirme apretada pero es que a mí no me gusta medirme ropa no me gusta no me gusta entonces me tengo que quitar los zapatos que si el pantalón que si esto que si lo otro y necesito venir con chachi para que me digan ay mi amor espectacular que se te ve ese pantalón me vuelves loco loquito y como en este chachi entonces no sé no me gusta medirme nada de ropa pero bueno estoy pasando entre medio de la gente muchacha la gente me va hablando la que se aparten ellos porque me tengo que apartar por favor mi amor así que este es el cuento muchacha no me gusta absolutamente nada mira tú esto parece el brillo con que yo restriego los platos verdad los chismes imagínate yo me dime una cosa de esta eso yo hacía en Colombia cariño la ropa sí que sabía que me iba a quedar que era maluquita me la media para reírme con mi hermana te imaginas haciendo un video yo de esto midiéndome esto ay y para reírme para reírnos las dos o los dos el baile del perrito el baile del perrito el baile del perrito mira tú esto parezco una mismita bolsa de basura dime tú si no es verdad muchacha qué es esto solo por ti para divertirnos un rato me chupé toda la fila para medirme esto es que yo soy payasa mi amor si quieres más contenido de esto probándome ropa que nunca me contaría suscríbete al canal belleza mira tú eso chupé 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 sigo en la calle cariño te sorprendes no verdad andamos por carico y porque cuando estaba allá en el centro comercial una amiguita me escribió para encontrarnos mañana pero yo les dije a ustedes que toda esta semana que viene voy a estar 100% ocupadísima entonces me dijo que si hoy podía en la tardecita noche chachis en la tardecita noche y yo les dije que sí porque nos trajo unos recuerditos unos recuerditos unos regalitos y nos invitó a cenar a mí y al chacha yo que no pensaba comer más mis amores después de todo lo que comí porque era bastante poco y dije bueno no como más en la noche me preparo algo hay un cafecito con algo y ya le digo chachi comes tú solo la tengo una bulla esas ahí no me dejan hablar comes tú solo y me dice chachi que si yo no como él no come ¿cómo te parece? y la amiga nos invitó a cenar entonces vamos a encontrarnos con ella aquí en el toro de Cadicoy ella me dice que su hotel está ahí cerquita del toro mis amores la amiga se está quedando aquí en este hotel que es más que todo un airbnb se llama mango sweet sino que se cayó el letrero no se ve pero está allá el nombre mango sweet ten booking y no sé qué otra cosa que me dijo aquí en Cadicoy está súper súper central tiene el metrobús tiene barco tiene buses de todo creo que me dijo que está a 35 dólares la noche o algo así creo que te dan descuento si son varios varios días bueno bueno ahora sí para la casita que van a ser como las 11 y media muchachos la lengua se nos fue para largo de ahí de aquí de esta esquina está el hotel y enseguida está el toro aquí el centro de Cadicoy muchachos súper bien bien ubicado es cerca espectacular acabamos de llegar cariño y vamos a ver las 12 y media faltan 5 minutos enseguida me lavé mi carita mis bracitos mi boquita y me empillame la amiga nos traje unos regalitos amiga muchas gracias de corazón por tenernos presente no era necesario como te dije pero si lo haces de corazón obviamente que todas las cositas serán aceptadas muchas gracias la verdad es que pasamos una noche de maravilla espectacular nos reímos hasta decirnos más carcajadas por aquí carcajadas por allá hablamos hablamos de que te hablamos que mira la hora que se nos hizo vamos a mostrar los regalitos porque tú sabes que a mí me gusta compartir las cositas que nos regalan y a ti te gusta ver también ya chachis vio español chachis ya vi ya vi ay no lo puedo abrir una carterita mi amor que bonita ay de este material yo tuve una que me duró años 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 miren qué linda es de vélez una marca 100% colombianísima un marco mayoros colombiales de excelente calidad la marca vélez miren qué hermosa está pequeñita súper súper bonita ay yo pensé que era un monedero aquí para meter el billetito los millones que me da chachis con los que mantiene cariño qué bonita para las tarjetitas aquí las moneditas espectacular aquí la foto yo tengo una foto con una foto mi y una de chachi así que estaremos cambiando la que tenemos y a utilizar estas yo las voy rotando ustedes saben que tengo varias gracias a ustedes miren qué linda qué hermosa esta un monederito de colombia 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 un monederito la amiga es de colombia pero vive en estos momentos en florida miami estados unidos nos trajo dos bolsitas dos bolsitas a ver qué hay por aquí primera esta me gusta hacerme y hacerme esta que me imagino que es una loción para el cuerpo verdad porque tiene como brillante parece es como gel ay huele rico huele muy bien super qué huele hum muy bien muy bien qué huele rico beach flor ay me encantó el olor sahil chile de mayo beach flor muy bien ay huele riquísimo imagino que esta es la cremita obviamente será que sabrá por aquí tú sabes latite montañera ella con ronchita se abre así no me voy a echar tanto verdad porque voy a dormir después no puedo el olor imagino que tiene que ser igualito no me voy a echar tanto victoria santa pero huele es ay mi carajo me di en el codo es riquísimo aquí papeles está listo y aquí otra cremita esta victoria secret desert desert sky será que se dice así tú sabes que se me chispote el inglés mi amor y que se me chispote y chispote 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 no me voy achar tanto no me voy achar tanto chispote más no me voy achar tanto que me voy achar tanto es chispote No importa, chacha, huele rico, pero la morada siento que huele más a rico. Me gustó más, esta huele espectacular. Y bueno, mis amores, no sé qué tanto grabé, la verdad, el día de hoy, es que no estoy dejando los videos tan largos mañana, hay que levantarse temprano porque vamos a trabajar, a trabajar, como te dije. Así que nos vemos para una próxima. Joche Calem, bye, bye, chau, chau. Chau, chau.